¿Por qué dice que soy malo, si esa no es mi condición? ¿Por qué dice que soy malo, soy de la isla y tengo un cojo, que lo mismito que mi hermano? ¿Por qué dice que soy malo, si esa no es mi condición? ¿Por qué dice que soy malo, si esa no es mi condición?